En poco más de 70 años, Barbosa Pasó de ser un corregimiento A un próspero y multicultural municipio En la punta sur de Santander En la provincia de Vélez Entre las vías que atraviesan al municipio Destaca la carretera central Que une a Bogotá y Bucaramanga Y la llamada transversal del Carare Que va desde Tunja hasta Puerto Araujo Donde se une con la troncal de La Paz El crecimiento se debe a que Nosotros somos un cruce de camino De los municipios más privilegiados Que tienen en estos momentos Santander Es Barbosa porque nosotros Por la carretera del Carare Vamos a conectarnos con la Ruta del Sol Por lo tanto, esto nos va a tener una facilidad Y va a ser más cerca la comunicación De Bogotá a la Ruta del Sol Por acá por Barbosa Que por Onda, por estos sectores Entonces es un beneficio para Barbosa Esta situación, unida a su clima envidiable Hicieron prosperar a Barbosa Que se convirtió en el punto central De un activo comercio Entre 18 municipios de Santander y Boyacá Ubicados a su alrededor El crecimiento comercial de Barbosa Viene ligado con el desarrollo microempresarial Logrado en la región En Barbosa pues ha tenido Un gran crecimiento en la última década Son gran cantidad de empresas De pequeñas empresas Empresas de familia Aquí en la región pues prácticamente El 99% son empresas de familia Son pequeñas empresas Y aquí en Barbosa pues Año tras año Se están constituyendo nuevas empresas Sobre todo en la parte del sector comercial Ese espíritu comercial que recorre a Barbosa Está trayendo a inversionistas cada vez más grandes Bancos, almacenes de cadena Y un sector industrial que ya se hace sentir Yo creo que el dinamismo que se ha venido presentando En la economía de Barbosa Ha sido un dinamismo muy bueno Barbosa en los últimos 15 años 16 años Digo yo Ha crecido por su presencia comercial Y su arraigo Pues porque somos un puerto Todo el mundo llega acá Entonces La prestación del servicio comercial Aquí en Barbosa Es muy dinámica Barbosa le saca partido a su posición Y aunque la capital provincial es Vélez Sin duda La puerta de oro de Santander Es la capital comercial de la región Gак�만 Gакalan Gacamiento 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 Gracias.